El Ingeniero Agrónomo, el Máster of Science, Adrián Bifaretti, está con nosotros. Él es jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estuvimos hablando de los trabajos que vos realizás, las investigaciones, y a mí me quedó realmente muy pendiente de preguntártelo, y ahora lo hago, ¿cómo les fue en China, con la investigación que realizaron, justamente con el consumidor promedio, el encuentro que tuvieron a través, por supuesto, de medios electrónicos, qué repercusión tuvieron cuando le preguntaron acerca de la carne vacuna argentina? Bueno, un poco siguiendo la misma lógica que se sigue en el mercado interno, que es la lógica del marketing, o la metodología. Conocer el consumidor para después intervenir con alguna estrategia de marketing. El primer paso que nos dio a nosotros el estudio de mercado en China es, obviamente, una situación distinta a la de nuestro país, o inclusive distinta a la de un país, o a una región como puede ser la Unión Europea, con mucho más historia y tradición, ¿no es cierto? Y claro, ese desconocimiento del consumidor chino de la carne, y más allá de, digamos, de esta tendencia a consumir cada vez más carne, hace que el punto de partida sea distinto. Entonces, todo lo que sea, educar, concientizar, explicar, cómo se puede usar la carne argentina, cómo se la puede incluir en sus formas de cocción, porque en esto siempre juega mucho, ¿no? Digamos, los hábitos, las costumbres locales. Y si uno va a querer imponer desde otra cultura, como la nuestra, a China, otra forma de cocinar, y otra forma de disfrutar la carne, es muy difícil lograr cambios de hábitos, y sobre todo en poco tiempo. Entonces, hay una cuestión de un rol de educar y de enseñar a usar la carne, que es muy importante. Para que tengas una idea, a la carne se la valora, y hay mucha gente que por no saber cocinarla, y por no saber cómo es la mejor manera de usarla, y cómo es cara, digamos, bueno, prefieren por ahí ir a un restaurante y descansar en que toda la cocción la haga alguien que sabe, ¿sí? Porque justamente tienen miedo de arruinar el producto. Por eso es que nosotros trabajamos también con muchos chefs, con muchos influencers, y de alguna manera integrando lo que son experiencias online y offline. La participación en ferias, que el Instituto ha tenido siempre, desde antes de la apertura del mercado, prácticamente, digamos, participación para difundir la carne argentina, nos sirve también para eso, para montar, de alguna manera, shows en donde la gente ve cómo se cocina con chefs chinos, muchas veces también, y esa experiencia se usa para generar shows en vivo a través de las redes sociales, con lo cual, ahí es, como te decía, integrar experiencias y integrar las herramientas offline y online para llegar al consumidor, ¿no? Adrián, ¿cuáles son los próximos pasos, los nuevos caminos que seguramente le aguardan a tu gestión en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en este 2021? A mí me toca estar, como lo mencionaste al principio, dando una mano desde el punto de vista técnico en el mercado interno, con la promoción de nuestra carne, ¿no? Así como yo te explicaba el trabajo en el eje carne y salud, se está trabajando mucho también, y mucho se ha hecho en el marco de la pandemia, y en el marco de cuando tuvimos que guardarnos, y aprovechando mucha gente en casa cocinando, mucha gente en casa con tiempo para cocinar y queriendo cocinar, se encaró también conjuntamente con el área de comunicación del IPCBA toda una estrategia para la difusión de recetas, también trabajando y llegando muchísimo con influencers que hablan sobre recetas, sobre distintas formas de cocinar la carne, distintos cortes que por ahí la gente no solía usar, y en el marco de la pandemia, por tener más tiempo, le ha permitido la oportunidad de usarlo. Pero también, siguiendo un poco la lógica que te explicaba en China, pero aplicada en el caso argentino y con nuestra realidad. Y en el caso de los jóvenes, entendemos que hay fenómenos que nos dan algunos caminos para trabajar también territorialmente y emocionalmente la promoción de la carne. La hamburguesa, cuando uno analiza el fenómeno de hamburguesas en Argentina, y lo hemos trabajado en algunos seminarios que está haciendo el Instituto con jóvenes, es un nicho interesante para trabajarlo desde lo comunicacional y desde el marketing. El tema del asado y de considerar obviamente ese ritual que tenemos nosotros, que nos encanta y que disfrutamos, es otro de los ejes por donde ir a la promoción de carne. La cuestión de este auge que hay en los más jóvenes del placer por la gastronomía, el segmento foodie, los ibaritas, bueno, ahí también hay un camino para trabajar la carne, si lo querés, desde un punto de vista más gourmet, y desde un punto de vista de resaltar la experiencia de consumo vinculado a lo que puede ser restauración y carnicerías boutique. Hay caminos para trabajar, el eje deporte, los más jóvenes, hoy nosotros estamos viendo que hay un auge de la venta, por ejemplo, de suplementos dietéticos artificiales, si lo querés. ¿Por qué no disputarle espacios con la carne con un producto totalmente natural? Podríamos hacer un programa con nutricionistas hablando de, por ejemplo, glutatión, creatina, o sea, un montón de productos que la carne los tiene naturalmente y son de extrema utilidad para deportistas. Entonces hay ejes para trabajar y creo que en eso estamos encaminados porque tenemos estudios que los avalan. Estudio, investigación y creatividad. De esto se trata. Y nos quedamos con este concepto. Ocho de cada diez argentinos creen que la carne vacuna es saludable. Muchas gracias, Adrián Pifaretti. Gracias a vos, Antonio, por la invitación y a disposición como siempre. Rigor técnico, investigación, tarea cotidiana. Pero sobre todo, y lo dijo Adrián Pifaretti, buscar alternativas. Precisamente ofrecer una información que en definitiva es confiable, es certera, es precisa. Caminos a recorrer en los tiempos que vienen, por toda la cadena de valor, porque la carne sigue siendo un alimento no solamente saludable, sino imprescindible. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.